ha trascendido en redes sociales una reunión que encabezó el propio Javier May con personas de la tercera edad, con personas mayores, pues, en la comunidad de Pomuch, en Campeche. Y en su discurso, en una plaza pública, el director de Fonatur les dijo a los adultos mayores que era muy importante que apoyaran el Tren Maya porque de las ganancias que deje el Tren Maya iba a salir el dinero para que más adelante les aumenten sus pensiones. Y claro, se entiende, ¿no? Si no apoyan al Tren Maya, pues no habrá aumento a las pensiones, ¿no? Así se los dijo. 300 mil respetables adultos mayores reciben su pensión. ¿De dónde va a salir? De este proyecto, del Tren, de ese proyecto, antes no llegaba ese dinero al pueblo. De esto, de estas cosas vimos a manos llenas en los gobiernos del PRI, del PAN, en gobiernos locales del PRD. Lucrar con los programas sociales, con el dinero público. Y claro, negarlo, ¿no? Salir siempre con el discurso de que no, no, no. Ese es dinero sagrado, es de los pobres. Los programas son intocables. De ninguna manera puede haber lucro con los programas sociales y decirle a la gente que si no apoya, que si no vota, que si no va, que si no se muestra a favor, van a perder sus beneficios. Pero ahí están las pruebas. Ahí lo dejamos.